Familia, ¿cómo están? Celebrando bien el 5 de mayo. Es muy importante este día, esa batalla de 5 de mayo de Puebla es importantísima en nuestra historia. ¿Sabes que la libertad cuesta? Tener paz tiene un precio y tenemos nosotros en nuestra historia aquellos héroes y en nuestro estado que nos ayudaron a tener esta libertad y esta paz. Y un pueblo que honra a sus héroes es un pueblo que va a tener más héroes. Pero un pueblo que no honra a sus héroes, que no honra a los héroes, se va a quedar sin héroes en algún momento. Y ese es el tema que vamos a hablar hoy. La cultura del honor, el dar honra. Uno de los monumentos que hay en la mayoría de los países, tú vas a encontrar por ejemplo aquí festejamos el 5 de mayo y lo recordamos. Pero en todos los países, no se celebra el 5 de mayo, pero en todos los países se celebra, se festeja y vas a encontrar de los monumentos más grandes es al soldado desconocido. Porque una cosa es dar la vida por tu patria. Pero estos hombres aún dieron su identidad por su patria. Y son de gran honra o son honrados de gran manera en todos los países. De hecho, en muchos países los militares presentan una guardia de honor ante estas tumbas al soldado desconocido. Y en los rangos militares es el mayor honor poder participar en esta guardia de honor. Y hay algunos países que la tienen 365 días del año, 24 horas continuas. Está siempre ahí alguna, ¿cómo se le dice? Un grupo de militares ahí montando guardia perfectamente vestidos, honrando a aquellos que dieron libertad y que aún perdieron su identidad. El honor es algo que muchas veces nos suena muy anticuado. Y a lo mejor a los jóvenes algunas cosas que les voy a platicar ahorita, como que dices, no, pues esto es como de los abuelos. Ejemplo, ¿a cuántos de ustedes les sucedía o les sucede, a lo mejor a algunos de ustedes les sucede, que estás en la escuela y de repente entra el director y todo el mundo se pone de pie? Y algunos jóvenes dicen, ¿qué? Yo me recuerdo en la escuela cuando entraba el director, todo el mundo nos poníamos de pie firmes ahí en nuestra banca. ¿Por qué? Porque, y de hecho eso sucede mucho con el ponerse de pie. El ponerse de pie es una demostración de honra a otra persona, por lo que esa persona es o por lo que esa persona representa, ¿no? Jóvenes, algunos de ustedes todavía hacen eso, se ponen de pie por el director o por su maestro. ¿Te imaginas, joven, que mañana creo que no hay clases, ya no sé, estoy seguro, pero el martes llegas ahí a la escuela y estás sentado, y en eso entra tu profesor y tú te pones de pie. Y todos los demás compañeros te van a decir, ¡ay, bájale que te pase! y demás, ¿no? O sea, pensamos que es algo anticuado y muchas veces lo hemos dejado de enseñar y de practicar, pero el honor, el tener una cultura de honor es importantísimo por lo que logras y por lo que obtienes. Y lo vamos a estudiar hoy. Mira este pasaje en Levítico 19, versículo 32. Dice, ponte de pie en presencia de los mayores, respeta a los ancianos, teme a tu Dios. Hay un honor que tenemos que dar a Dios, pero también hay un honor que debemos de dar a otros. Y a nuestros mayores, en ocasiones es simplemente porque traen canas, pues ya son mayores, ¿no? de los que no traen canas. Este, respetar a los ancianos, pero puede ser también en el trabajo o puede ser, o sea, por ejemplo, cuando tú vas en la calle, tú reconoces la autoridad que hay en la calle, que sería la policía de tránsito, ¿no? Y entonces, si llega alguien de tránsito y te detiene, a mí alguna vez, así como que históricamente, alguna vez hice y me detiene. O sea, yo cuando me detiene un policía, yo le digo, ¿cómo está oficial? Yo le hablo de usted y lo respeto. Fíjate, en una ocasión yo puse una frase en mi coche y en mi coche decía, honro a mis autoridades, no doy mordida. Porque el dar mordida no estás honrando a tus autoridades. Y entonces, a lo mejor tú dices, pero es que esa autoridad no se lo merece. Escucha esto, la honra no va a depender tanto de lo que se lo merezcan o no, que en muchas ocasiones, sí, estos soldados que dieron su vida y su identidad, se lo merecen esa honra que dan cada país, pero es un respeto que damos. Vamos a saltar a la definición de la honra, la tienes aquí en la pantalla. ¿Qué es honra? Es el respeto y reconocimiento del valor de otra persona. Cuando tú lo honras, o sea, el ponerse de pie decíamos, ¿no? No sé si te sucede que alguien te viene a saludar y tú te pones de pie. Ese es un gesto de honra en donde yo me pongo de pie y te saludo, ¿no? A diferencia que si yo estoy sentado y me vienes a saludar y nada más le hago así, ¿no? O sea, no estoy honrando eso. Pero cuando tú honras, significa dar un respeto. Estás reconociendo en la otra persona un valor. Le estás dando un valor. Y entonces muchas veces tú puedes decir, ah, sí, yo reconozco el valor. Pero el chiste es que la otra persona reconozca que tú reconoces el valor. ¿Me doy a entender? Se tiene que notar que tú lo estás honrando. En una ocasión fui a una plática ahí en Los Pinos de un presidente y estaba tratando de recordar quién era. Pero creo que ya me fui muy antiguo a si era Cedillo o algo así. Pero me acuerdo que llegamos ahí a un salón y llegó una persona y nos dio el protocolo. Y nos dijo, cuando llegue el presidente se ponen de pie. Yo en ese tiempo era bastante joven. Y yo dice, ¿por qué me voy a poner de pie? Si yo ni voté por él, ¿no? Hoy en día que reconozco que no es si votaste o no votaste, es por el oficio, la oficina, o sea, el papel que él representa y ese honor que se merece. Y entonces nos decían, te pones de pie cuando entre el presidente. Y es este, demostrar de manera tangible que estás honrando al otro. ¿Qué es honra? Es que el hombre está llamado a estimar y reverenciar a Dios como su creador. O sea, quien merece toda la honra y debe de recibir toda la honra es Dios. Y yo creo que en esta audiencia no estamos, nadie se va a poner a discutir si Dios merece o no merece la honra. Pero hay una honra que debemos de dar luego a los demás. Porque Dios es nuestro Dios creador. Pero los seres humanos hemos sido hechos a imagen de Dios y debemos de estimarnos mutuamente. O sea, hay una honra que yo te debo a ti solamente por el hecho que tú eres creación de Dios. Y si eres hijo de Dios aún más. Pero yo te debo de honrar porque al honrarte a ti yo estoy reconociendo también una honra hacia Dios creador. Y entonces esta es la honra, este es el honor. Es interesante porque el término, la palabra significa peso, peso. Y hay otra palabra que tiene la misma raíz, raíz que al compararlas es muy interesante. Que es la palabra gloria, gloria y honor tienen la misma raíz de la palabra hebrea. Así que es pasar el siguiente. El honor o peso que damos a otros es la gloria de significado a ellos delante de Dios. Entonces es muy interesante porque, o sea, si es como una pequeña gloria que nosotros damos un honor. Y fíjate las dos palabras, honor en el hebreo es kabev. En la gloria se dice kabob, pero es la misma raíz. Cuando tú dices gloria, pues eso significa algo interesante. Bueno, tiene la misma raíz de honor. Significa dar un peso de valor. Cuando tú te pones de pie, cuando alguien entra, tú lo que estás diciendo es yo valoro, yo pongo un peso en mi estima hacia ti o al oficio o a lo que tú representas, a la autoridad que tú representas. Un peso. Entonces fíjate, la deshonra es tomar a la ligera, es quitar el peso. Cuando tú deshonras a alguien, le estás quitando ese peso de valor. Cuando lo honra, le estás dando el peso de valor. Te hago esta pregunta. ¿A quién honras tú en tu vida? No a quién deberías. Ahorita vamos a ver también a quién deberías. Pero, ¿reconoces a alguien que estás honrando? ¿Jóvenes están honrando a sus papás? ¿Estás honrando a tu jefe? ¿Estás honrando la autoridad? Y personas en nuestra vida, yo te vamos a repasar hace un poquito. Pero déjame hacer otra pregunta. ¿A quién estás deshonrando al no honrar? Y entonces ya el Espíritu Santo va a empezar a hablar a nuestros corazones de a quién debemos honra y a quién hemos quitado la honra. Nuevamente jóvenes, este es un tema, mira, este es un principio del reino de Dios. El reino de Dios se mueve a través de la honra y un principio no pasa de moda por más años que pasen. No, esto es para mis abuelos o mis papás, los jóvenes ya somos diferentes. Mira, la honra es la honra y si no enseñamos en nuestra casa, en la iglesia y en la nación honra, los que estamos perdiendo somos nosotros los que estamos reteniendo la honra. La honra entonces es poner peso y esta es la pregunta, ¿no? ¿Qué pasa? La siguiente, ¿qué es lo que tiene peso en tu vida? ¿Qué es lo que tiene valor en tu vida? Y es muy fácil verlo, ¿a quién estás honrando? Eso tiene peso en tu vida. Te voy a decir algo, el que tú estés hoy aquí, significa que tú le das un valor a Dios. El que tú estás aquí, estás honrando a Dios. Algunos dicen, yo vine aquí porque nada más me estaban gritando y fue la única manera de que me dejaran de gritar para venir aquí. Pero mira, o sea, si vienes tú aquí voluntariamente, estamos honrando a Dios, le estás diciendo con un acto, venir el domingo, separar un momento de tu tiempo, tu tiempo es muy valioso. Y cuando tú dices, lo separo para venir aquí, a hablar de Dios, adorar a Dios, escuchar de Dios, le estás dando una honra en demostrarlo. La honra siempre se demuestra. Mira este pasaje en Génesis. Dios quiere honrar a Abraham. Abraham ha honrado a Dios, lo ha obedecido. Y Dios dice esto de Abraham. Haré de ti una gran nación, te bendeciré, te haré famoso y serás una bendición para otros. ¿Verdad que Dios estaba honrando a Abraham? O sea, le está diciendo, tú vas a ser una gran nación, Abraham todavía no tenía ni hijos. Te voy a hacer famoso. Habla un poco de ese peso, de esa gloria, de esa fama, de ese memorial que se levanta. Y eso es dar esa honra. Te voy a hacer famoso. ¿Cuál es nuestro deber a la honra? Y quiero que vayamos a un pasaje en Éxodo. Está el capítulo 20, si quieres ahí abrir tu Biblia o prender tu Biblia. O si no puedes ni abrirla ni prenderla, ahí te lo van a poner en la pantalla. Éxodo 20. Vamos a ir a esto y vamos a estudiar cuál es nuestro deber a la honra. Y aquí hay este pasaje, si no lo has leído, seguramente has escuchado de los 10 mandamientos. Vean que casi todos hemos escuchado de los 10 mandamientos. A lo mejor no puedes decir cuáles son los 10 mandamientos, pero sabes que hay unos 10 mandamientos por algún lugar que Dios nos ha dado. Bueno, este es el pasaje donde Dios le está dando al pueblo de Israel estos mandamientos. Pero quiero que los estudiemos y los leamos a la vista de la honra, de este tema que estamos estudiando. Piensa en honra y piensa cómo Dios es lo que está pidiendo, nos está invitando a que nosotros honremos a Dios y honremos a nuestro prójimo. Dice, luego Dios le dio al pueblo las siguientes instrucciones. Yo soy el Señor tu Dios, quien te rescató de la tierra de Egipto, donde eras esclavo. No tengas ningún otro Dios aparte de mí. No tengas ninguna clase de ídolo, ni imagen, ninguna cosa que está en los cielos, en la tierra o en el mar. No te inclines ante ellos, ni le rindas culto, porque yo el Señor tu Dios soy Dios celoso, quien no tolerará que entregues tu corazón a otros dioses. Extiendo los pecados de los padres sobre sus hijos, toda la familia de los que me rechazan queda afectada, hasta los hijos de la tercera y la cuarta generación. Tú dices, oye, está bien fuerte esto, ¿no? O sea, Dios está diciendo, y le está, o sea, esto le está diciendo al pueblo de Israel. Dios escogió al pueblo de Israel para demostrar la relación de un pueblo con su Dios. Y aquí le está dando un mandato. Y tú dices, oye, está bien fuerte esto. Está diciendo Dios, Dios, honrame. Y si no me honras, aquí viene una consecuencia. Y al amor tú estás escuchando y dices, oye, como que está muy fuerte Dios. A mí me invitó, quien me invitó, me dijo que es un Dios de misericordia. Y como que aquí no se ve. Escucha, cuando tú y yo honramos, vamos a recibir de Dios algo increíble. Esta deshonra es parte de nuestra consecuencia. Pero mire el siguiente versículo, versículo 6. Pero derramo amor inagotable por mil generaciones sobre los que me aman y obedecen mis mandamientos. Ándale. Pues fíjate. Tres generaciones, si lo deshonras. Mil generaciones, si lo honras. Oye, pues está bueno, ¿no? Esto de honrar a Dios. Mil, imagínate. Ni, pues mil generaciones. Échale para arriba. ¿Cuántas generaciones conoces hacia arriba tú? Dos o tres. Imagínate, mil generaciones. Imagínate que por tu honra, tú vas a estar bendiciendo a tu descendencia hasta mil generaciones. Y entonces ya de repente preguntas, ay, ¿será que en México como que los antepasados como que no honraron a Dios tanto? Así como que necesitamos más esa bendición. Y eso lo vamos a aprender. La honra desata para tu propia vida. Cuando tú honras, una bendición. Cuando honras a Dios y cuando honras a otros. Vamos a seguir. No hagas mal uso del nombre del Señor tu Dios. El Señor no te dejará sin castigo si usas mal su nombre. Acuérdate de guardar el día de descanso al mantenerlo santo. Tienes seis días a la semana para hacer tu trabajo habitual. Pero el séptimo día es el día de descanso y está dedicado al Señor tu Dios. Ese día ningún miembro de tu casa hará trabajo alguno. Esto se refiere a ti y a tus hijos e hijas, a tus siervos y siervas, a tus animales y también incluye a los extranjeros que vivan entre ustedes. Pues en seis días el Señor hizo los cielos, la tierra y el mar y todo lo que hay en ellos. Pero en el séptimo día descansó. Por eso el Señor bendijo el día de descanso y lo apartó como un día santo. Y entonces, y por eso yo digo que viniendo yo aquí estamos honrando a Dios porque lo estamos apartando para Él. Cuatro mandamientos Dios nos da para honrar a Dios. No tener otros dioses, no tomar el nombre de Dios en vano y respetar el día de descanso, no tener ídolos. Y luego se pone en el quinto mandamiento, ahora pone una dimensión horizontal, de la vertical ahora pasa una horizontal. Versículo, ¿dónde estoy? 12. Y este es el primero que dice Honra a tu padre y a tu madre y entonces tendrás una vida larga y plena en la tierra que el Señor, tu Dios, te da. No cometas asesinato, no cometas adulterio, no robes, no des falso testimonio contra tu prójimo, no codices la casa de tu prójimo, no codices la esposa de tu prójimo, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su burro, ni ninguna otra cosa que le pertenezca. Fíjate cómo en estos 10 mandamientos los primeros 4 es honrar a Dios y los siguientes 6 es honrar al prójimo porque no levantar calumnias para el prójimo pues es honrarlo, ¿no? Y muchas veces, o sea, si vemos a los mandamientos y los vemos así como ¡Ay, qué negativo Dios! Diciendo, deje ahí, ¿no? No toque eso, no pida eso, no codice eso, no puro manotazo. Pero lo que Dios nos está diciendo es ¡Honra! ¡Honra! Honra a tu Dios, Dios creador, el que te hizo, el que conoce tu corazón, el que tiene un gran propósito para ti y honra a tu prójimo porque fue creado a mi imagen. Y en estas dos dimensiones empezamos a ver este principio de la honra. Si quieres regresar ahí, ahí está, la siguiente, pásale la siguiente. El quinto mandamiento, y déjame parar un poquito aquí, que puntualmente dice ¡Honra a tu padre y a tu madre! ¿Verdad que no lo sabemos esto? O sea, los jóvenes se lo saben porque los papás se lo dicen, ¿no? Y los papás se lo dicen porque sus papás se lo dijeron a ellos y demás. Entonces, lo sabemos perfectamente y es un mandamiento con promesa, pero lo que Dios nos está dando, nos está diciendo es que la familia, comunidad social, es importantísima para Dios y la tenemos que honrar, la tenemos que cuidar, la tenemos que procurar. La familia, y en la familia, en la estructura, pues está el papá y la mamá y nosotros los hijos tenemos que honrar a nuestros padres. Y eso es algo increíble porque va a empezar a desatar grandes cosas en nuestra vida. Es una siembra que vas a cosechar, pero tienes aquí la bendición, vas a tener una larga vida y plena en la tierra que el Señor, tu Dios, te da en otro pasaje, en el mismo mandamiento dice y te va a ir bien en todo lo que hagas. Uy, pues está muy bueno. Siempre que honramos va a haber un beneficio para nosotros, va a haber algo increíble en la persona que honremos, ahorita lo vamos a estudiar, pero hay algo que también viene a nuestra vida. Había una pareja, una familia que tenía un hijo y el papá del hombre, ya viejito, le había dado Parkinson y ya no podía estar solo y se lo trajo a la casa, pero este viejito con el Parkinson, pues al comer era medio, medio un desastre porque tiraba la comida y entonces la yerna, ¿cómo se dice? la nuera, la nuera bien enojada, decía, yo no me casé para esto y hace un cochinero esto y entonces acabaron mandando al abuelo, al papá de este hombre a la cocina a comer y ahí aún en la cocina estaba comiendo un día y de repente por la temblorina que tenía, tiró un plato que para la nuera era muy valioso y se enojó la nuera y le dice, y le dice, suegro, o sea, hacen pura porquería, le voy a dar un plato de madera, así como los animales para que come su cuchara. Esta pareja tenía un hijo muy querido por ellos y un día el hijo estaba en el jardín y estaba jugando con un pedazo de madera y se acercaron los papás y le dijeron, mi hijo, ¿qué estás haciendo? Y el hijo le dijo, aquí estoy haciendo un plato de madera para cuando ustedes sean viejitos. La honra, la honra mantiene a la familia unida, escucha, la honra muchas veces no es fácil, va a costar, pero la honra es un valor que nosotros nos tenemos que dar unos a otros. Tenemos un deber para la honra hacia Dios y tenemos un deber para la honra hacia nuestro prójimo, unos a otros. En ocasiones no se merecen esa honra, pero nosotros la damos en fe. Ahorita vamos a hablar un poquito de esto. ¿Cuál es la honra que no debemos de dar? Tú dices, ¿hay una honra que no debemos de dar? Sí, va a ser la siguiente. No te des honra a ti mismo. Entonces es muy interesante porque yo sé que algunos papás ya decían, no hombre, ya voy a llegar a la casa y ahorita les voy a decir a mis chavos, todos me tienen que ahorrar, el jefe ya quería llegar ahí, espérame tantito. La honra se da, pero la honra no se demanda, no se demanda. Jesucristo da una ilustración y dice, cuando te inviten a una fiesta de bodas no te sientes en el lugar de honor porque puede ser que llegue el anfitrión y diga, amigo, pase usted hacia atrás porque viene otro de más honor y vas a quedar en vergüenza. Mejor siéntate atrás y si te mandan para adelante, vas a recibir ese honor. Y concluye diciendo, pues aquellos que se exaltan a sí mismos serán humillados y los que se humillan a sí mismos serán exaltados. La honra tuya estamos llamados a dar, pero no estamos llamados a demandarla, estamos llamados a enseñarla y yo la estoy enseñando, pero no estamos llamados a demandarla. Escucha esto, es mejor una honra que no se te da que una honra que se te da cuando no la mereces. Entonces, mira este proverbio 26.1 habla también acerca de esto, como no conviene la nieve en el verano ni la lluvia en la ciega, así no conviene al necio la honra. Entonces, la honra no se recibe cuando uno hace lo que tiene que hacer, es cuando uno da la milla extra y entonces se te honra y si tú, o sea, nuestra agenda no es buscar esa honra, cuando la recibimos es algo increíble, pero nosotros debemos estar haciendo lo nuestro y caminar, pero sí debemos estar buscando dar la honra y crear una cultura de honor, que este es el siguiente punto, una cultura de honor que tenemos que hacer. Jesucristo dijo estas palabras en Mateo 10.41 El que recibe a un profeta por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. Mira que interesante, porque la parte de recibir implica el honrar, o sea, lo que está diciendo Jesucristo el que honra a un profeta como estás honrando al profeta, está recibiendo ya la recompensa del profeta y el que recibe a un justo por cuanto es justo, recompensa de justo va a recibir. Y entonces hay algo aquí muy interesante, tú y yo estamos llamados a honrar. Ahorita vamos a ver lo que va a suceder cuando tú y yo honramos a otro en sus vidas, pero cuando tú y yo honramos al otro estamos también recibiendo una bendición en nuestras vidas. Si tú estás honrando a tus padres, estás recibiendo la bendición de la investidura que hay en sus vidas sobre tu vida, la oración de los padres sobre los hijos es increíble, la bendición de los padres sobre los hijos es importantísima y cuando tú los honras ya lo estás recibiendo y ya el amor dice yo quiero bendición de profeta o de justo, honra y entonces lo vas a recibir y empezamos a ver nosotros esa dinámica, el honor es tratarnos de acuerdo a la identidad que Dios nos da y no de acuerdo a los alias que se nos han impuesto porque a lo mejor tú estás pensando es que no se merece la honra y sabes que no se la merece se ha ganado todo lo contrario más bien se ha ganado los alias le decimos esos alias que están acá ciervo, escabo, percador, pobre y le puedes seguir ahí te ayudo con más alias o sea hay un chorro de alias que la gente se puede ganar o nosotros se los ponemos y se los imponemos pero el honor no es tratarlos de acuerdo a esos alias sino empezar a tratar al otro de acuerdo a la identidad que Dios le ha dado y aquí es donde empieza a suceder lo poderoso de la honra porque tú y yo honramos a nuestros padres por la identidad que Dios le ha puesto por esa investidura que Dios le ha puesto algunos me pueden debatir que no se merecen la honra yo te digo estoy seguro que algunos no se merecen la honra pero nosotros vamos y empezamos a honrar a otros a través de lo que vemos como hijos libres santos ricos tenemos aquí en paz algo muy interesante tenemos un módulo que tiene los tiempos con Dios que es un devocional que hacemos mensual que tiene un costo de 40 pesos y en lugar de vender en la librería está este módulo y dice cómprelo usted mismo y algunas gentes entonces están los libros y tú pones tu dinerito y te llevas tu librito y algunos me han dicho y que no no te roban ningún libro no roban ningún libro aquí en iglesia yo le digo no aquí no hay ladrones y algunos y algunos empiezan a decir híjole no me conocen aquí no hay ladrones aquí no te vamos a tratar como eso si tú lo tienes tu identidad te vamos a tratar como Dios dice que eres y sabes que pasa no se pierden no se lo roban porque te estamos honrando al verte así pero que pasa en nuestra sociedad más bien son candados y pruebas y cosas y verdad que más bien estamos en una cultura de deshonra más que en una cultura de honrarnos y de esperar lo mejor de nosotros en este lugar esperamos lo mejor de ti creemos lo mejor de ti por eso es un lugar seguro y entonces es muy interesante porque algunas personas dicen pero si yo soy víctima y quiero que me traten como víctima y cuando no las tratamos como víctimas se enojan pero nosotros tratamos como hijos como libres como santos como ricos o sea con una mentalidad de abundancia como lo que Dios piensa de ti como cabeza y no cola para arriba y no para abajo libre con propósito no extraviado sino encontrado y esa es la manera que nos debemos de tratar unos a otros porque este es el principio la vida fluye a través del honor la vida fluye a través del honor esa frase que dicen tú vas a obtener de acuerdo como tú los trates y hay una vida aquí y yo creo que vayamos a este pasaje en Juan 8 capítulo 1 es un momento en la vida de nuestro Señor Jesucristo que está ahí en Jerusalén y le traen una mujer que había sido sorprendida en adulterio y vamos a ver cómo los religiosos la habían etiquetado pum adultera y ella misma se había etiquetado porque no no o sea no hay aquí ningún debate de que sí de que no de que no me vieron bien no no o sea ya estaba etiquetada y vamos a ver cómo unos estaban tratando pero cómo Jesucristo trató a esta mujer entonces ahí en Juan 8 lo tienes también ahí en la pantalla dice Jesús regresó al monte de los olivos pero muy temprano a la mañana siguiente estaba de vuelta en el templo pronto se juntó una multitud y él se sentó a enseñarles mientras hablaba los maestros de la ley religiosa y los fariseos le llevaron una mujer que había sido sorprendida en el acto del adulterio y la pusieron en el medio de la multitud maestro le dijeron a Jesús esta mujer fue sorprendida en el acto del adulterio la ley de Moisés manda apedrearla tú que dices y si en el antiguo testamento en el antiguo pacto la ley de Moisés dice que hay que apedrear a los adulteros versículo 6 intentaban tenderle una trampa para que dijera algo que pudieran usar en su contra pero Jesús se inclinó y escribió con el dedo en el polvo como ellos seguían exigiéndole una respuesta él se incorporó nuevamente y les dijo muy bien pero el que nunca haya pecado que tire la primera piedra luego volvió a inclinarse y siguió escribiendo en el polvo al oír eso los acusadores se fueron retirando uno tras otro comenzando por los demás edad hasta que quedaron solo Jesús y la mujer en medio de la multitud te imaginas de escena entonces ahí están todos los que la habían etiquetado ya todos traían la piedra y unos habían agarrado unas bien filosas porque el religioso agarra la más filosa y entonces estaban todos ahí y estaban por tratar a esa mujer de acuerdo a la etiqueta que el mundo la sociedad los religiosos y aún ella misma se había puesto pero aquí está Jesús el Hijo de Dios con toda la sabiduría toda la misericordia todo el amor y comienza a tratar a esta mujer con honra de acuerdo a la identidad que Dios tenía no de acuerdo a la identidad que ella estaba demostrando en realidad no y entonces dice aquí entonces Jesús se incorporó de nuevo y le dijo a la mujer donde están los que te acusaban ni uno de ellos te condenó ni uno Señor dijo ella yo tampoco le dijo Jesús vete y no peques más ahora es muy importante esto último o sea Jesucristo si le dijo vete y no peques más Jesucristo si trató con el pecado el pecado es algo grave que hay que confrontar y hay que tratar y Jesucristo dijo deja eso pero Jesucristo no la trató por esa etiqueta la trató con una libertad porque ve ve esta escena o sea todos los que no pasaron el estándar del requisito que Jesucristo puso se fueron el único que tenía el estándar que tenía los requisitos sin pecado para apedrear a la mujer era Jesucristo y entonces se paró y dijo yo soy el único calificado para hacerlo y decido no hacerlo porque te voy a honrar de acuerdo a lo que Dios ve y dice en ti de ti algunos teólogos dicen que esta mujer se convirtió en una de las mujeres que seguía junto con todos los discípulos a nuestro Señor Jesucristo pero no se sabe con exactitud pero yo te hago esta pregunta ¿qué crees que pasó con la vida de esta mujer? ¿cuál es tu suposición? ¿tú qué crees que sucedió con ella? aquella que estaba a punto de morir a pedradas por todos los religiosos bien etiquetada pecadora no vales nada adultera y de repente vino un rescate vino un hombre que la trató con su verdadera identidad y sintió la libertad de caminar en su verdadera identidad ya no con los alias ¿qué habrá sucedido con esta mujer? ¿habrá regresado a su vida normal? ¿no habrá regresado y haber sido cautivada y haber sido cambiada? ¿no habrá sido en ese momento una mujer libre una mujer victoriosa? ¿no habrá sido una mujer que cambió todo su entorno? yo creo que sí porque la vida fluye a través de la honra y tú y yo nos tenemos que tratar de esa manera tú y yo no estamos calificados para aventarnos piedras por eso el lugar más seguro en el planeta es la iglesia de Cristo porque no hay piedras ni nadie digno de agarrarlas en este lugar no apedreamos en este lugar nos tratamos el uno al otro de acuerdo a la identidad que Dios nos ha dado de acuerdo a lo que Dios ve y cuesta trabajo porque de principio ves al alias acercándote ¿no? pero sabiendo el propósito de Dios nos comenzamos a tratar como hijos de Dios como responsables de nuestra vida yo le digo a la gente mira tú puedes hacer el tiradero que tú quieras de tu vida porque tú eres el responsable y tú lo vas a tener que recoger tú eres responsable tú eres tú tienes las herramientas y nos tratamos así como libres como honestos como responsables en unidad en lealtad en honor así nos trató nos trató Cristo y fíjate esta frase lo que uno honra será atraído lo que uno honra será atraído y nosotros necesitamos honrar en la vida de las otras personas eso porque eso es lo que va a ser atraído y en este pasaje está el ejemplo de como Jesucristo trató con honra y esta mujer fue rescatada cautivada llevada a victoria a libertad cuando alguien te ve como verdaderamente eres cosas interesantísimas sucede yo tengo 26 años casado y me casé con una bella mujer y ella empezó a ver en mí cosas que yo no veía y cosas que nadie veía y me empezó a tratar de esa manera yo fui libre y yo empecé a crecer de acuerdo a lo que ella veía y así tenemos que caminar miren esta frase resumo un poquito esto cuando reconoces quienes son los que están a tu alrededor tuyo porque tienes que reconocerlo porque a lo mejor dices que yo me casé con un bueno para nada no te casaste con un hijo de Dios y algo para algo de ser bueno empiezas a reconocer quien está alrededor tuyo y volteas y ves y dices wow que increíble esta gente que está alrededor de mí entonces te posicionas para darles lo que merecen la honra la honra y para recibir lo que son para tu vida porque porque cada uno de nosotros somos bendición para otro la bendición de Dios está alrededor de ti en las personas que has puesto alrededor de ti y cuando tú las empiezas a honrar ser un maestro un director un jefe un padre un mentor un discipulador empiezas a recibir en tu vida esa bendición para ahí para ti pero tenemos que cambiar la perspectiva tenemos que tener esta cultura de honor que es la cultura del reino cierra tus ojos un momento y haz la pregunta ¿a quién tengo que honrar? y cómo lo tengo que honrar porque la honra no se queda en un sentimiento la honra es una decisión que va a ser acompañada por actos y puede ser tan sencillo como ponerte de pie puede ser tan sencillo como una llamada como un perdón como un dar y así con tus ojos cerrados mediten esto la manera en que Dios nos trata es con honra porque Él ve en nosotros un gran valor y cuando Dios Padre envió a su Hijo Jesucristo al mundo hacerse hombre a vivir una vida santa a caminar en la cruz para dar su vida por nosotros Él te estaba honrando a ti y a mí Él no nos trató como esos alias que éramos rebeldes desobedientes pecadores Él nos trató como hijos valiosos y quiso acercarnos a Él y nos honró enviando a su Hijo Jesucristo te puedes imaginar qué valor puso en ti la misma vida de su Hijo Jesucristo y Jesucristo caminó a la cruz en obediencia al Padre y tomó nuestro lugar porque el lugar de la cruz era nuestro era para que murieran los pecadores tú y yo pero Jesucristo el que es justo y sin pecado dijo yo tomo tu lugar qué mayor honra que esa y al hacerlo Jesucristo nos dio libertad atrajo vida porque Él nos honró nos dio vida nos atrajo a la vida estábamos en la muerte del pecado y nos llevó a su vida plena Jesucristo nos puso una medalla de honor y esa medalla de honor dice tú eres valioso y amado para que yo ponga mi vida por ti esa medalla de honor dice si Jesús está con nosotros quién puede estar en contra de nosotros esa medalla de honor dice no hay mayor amor que este que uno da su vida por sus amigos y Jesucristo murió por ti por mí y tú y yo tenemos esa medalla de honor y debemos caminar de acuerdo a esa nueva identidad quizá tú estás aquí y nunca has hecho una decisión por Cristo yo creo que hoy es un buen día ahí con tus ojos cerrados si tú dices yo quiero declarar a Jesucristo como mi Señor y Salvador yo lo quiero invitar a mi vida yo quiero regresar esa honra que Él dio al yo creer en Él y honrarlo en mi vida yo quiero que me acompañe repitiendo esta oración y haz la propia haz la tuya una oración dirigida al Padre y ahí en tu lugar con tus ojos cerrados haz la audible y dile papá Dios yo sé hoy que me amas y te doy gracias te pido perdón por mi pecado me arrepiento de Él y Jesucristo a ti hoy te nombro el Rey y Señor de mi vida yo creo en ti yo creo que eres el Hijo de Dios yo creo en tu vida santa yo creo en tu muerte en la cruz y yo creo en tu resurrección poderosa sé mi Rey y mi Salvador hoy y siempre amén amén